Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar, aquí tengo vía Zoom, a Santiago Ruel, director de la organización Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy bien, a tus órdenes. Santiago, pues acabas de sacar la medición de estos últimos meses, en la cual, pues bueno, hay algunos delitos que disminuyeron o se mantuvieron o se mantienen debajo de la media nacional, y otros pues que lamentablemente también crecen. ¿Cómo estamos en el país en estos momentos en materia de delincuencia? Mira, este, traemos cinco rojos en el mes, y estamos hablando del mes de octubre, que es donde tenemos los datos completos. Los cinco rojos están en extorsión, narcomenudeo, lesiones dolosas, violación y violencia familiar. Y luego tenemos amarillos en homicidio, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocio y feminicidio. Un solo verde que en secuestro, y el secuestro ha estado en verde todo el año, tiene una reducción importante del 27%. Es el único delito así que nos optimice, que podemos reportar con optimismo, todos los demás no. En resumen, se mantienen altos los delitos de crimen organizado. Estos rojos en extorsión y narcomenudeo, te lo dicen. El homicidio no está en rojo, está ligeramente abajo de la media nacional, la media histórica que sacamos nosotros los últimos tres años. Lo dividimos entre 36 meses, o sea, es una media mensual. Está ligeramente abajo, pero no hay ninguna noticia positiva en que esté un poquito abajo. Está, digamos, está igual que el año pasado, muy parecido al año anterior. Entonces, si vemos exclusivamente los delitos de crimen organizado, pues no hay nada bueno que reportar fuera del secuestro. Este, y este es, pues, un tema más de, de, del gobierno federal, porque aquí es donde el gobierno federal puede intervenir. Hay que recordar que gran parte de toda esta violencia tiene su origen en el mercado negro de drogas, en el narcotráfico, lo que ya sabemos, ¿no? Estas mafias que se pelean con violencia los territorios y que luego se van extendiendo a otros delitos, huachicoleo, secuestro, extorsión, etcétera, ¿no? Esta es labor del gobierno federal con inteligencia, con prevención, con fuerza, pero también mediante regulación de drogas, que era algo que habían prometido, no lo hicieron. Y aquí están las consecuencias, ¿no? Tenemos grupos armados, con dinero, con, con, con armas, que van corrompiendo a la autoridad con plata o con plomo, la amenazan. Y, pues, hay muchos estados complicados, regiones, municipios, y hay alertas a nivel internacional de no viajar a estos estados y municipios donde la violencia es alta, donde no se puede confiar en las autoridades y donde hay un colapso del Estado de Derecho, ¿no? Este es un tema más del gobierno federal. Luego tienes los robos que están en amarillo y así vemos que se vayan a mantener el resto del año, están muy estables. Esto tiene que ver más con autoridades locales, ¿no? Policías municipales, estatales. Y lo que nos preocupa mucho es que los delitos sociofamiliares estén tan altos, ¿no? Ya para este mes de octubre que reportamos deberían estar en verde o en amarillo, tienden a bajar, ¿no? Tienen una estacionalidad muy clara todos estos delitos. Se han mantenido muy altos, tienen incrementos altos en el año. Y esto te indica que la pandemia, el confinamiento, la crisis económica, pues generan estrés en las familias mexicanas y esto se traduce en violencia en los hogares y en los barrios, ¿no? Eso es lo que podemos concluir a nivel nacional. En otras ocasiones que habíamos hablado contigo precisamente, y más durante este tiempo de pandemia que hemos vivido, que vivimos un encierro a inicios, habían aumentado algunos delitos incluso al inicio de la pandemia. ¿Esto ya se regularizó? ¿Ya digamos que estamos siguiendo la tendencia de antes de la pandemia o seguimos otra tendencia totalmente distinta? Yo creo que es parte del mismo fenómeno, un estrés en las familias mexicanas en estar en el hogar. El confinamiento se ha ido liberando, no totalmente, pero se ha ido liberando, esto puede ayudar. Pero la labor, la verdad es que hemos fracasado en la labor preventiva, ¿no? Si sabíamos los que nos dedicamos a esto, las autoridades, que esto venía hacia arriba, por lo que comentamos, pues se debieron haber hecho campañas muy fuertes preventivas, que son las que funcionan. Digo, funcionan dos cosas, la prevención y la atención oportuna, pero es mucho más fácil dedicarse a la prevención, es donde tienes mayores logros, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en muchos lados, y hay que decirlo, si hay estados y municipios que lo hacen bien, pero en términos generales, a nivel nacional, yo creo que hemos fracasado en esta prevención. Por una parte, y por otro lado, pues tienes todo el tema de crimen organizado que se mantiene igual, o incluso con incrementos en algunos delitos. Claro. En esta parte del crimen organizado me parece muy curioso, bueno, incluso el mapeo que haces tú de la semaforización, las franjas que hay en el país, que tiene una conectividad ya sea de costa o incluso con el norte del país, ¿tiene algo que ver esto, Santiago? Por supuesto. Mira, tienes dos temas, ¿no? El tema es el narcotráfico, y tienes varios temas. Puede ser un estado que produce estupefacientes, como pudiera ser gran parte de la costa del Pacífico, Sinaloa, etc., lo que ya conocemos. Pueden ser los puertos que están por ahí para recibir sustancias de China o de Sudamérica, como es el fentanilo o la cocaína, en donde se pelean, obviamente, estos puertos de Colima, o de Sinaloa o de Sonora. Y luego tienes estados que trafican, ¿no? Y tienes mercado local y tienes mercado de exportación. Obviamente el mercado de exportación siempre será más importante, porque va a Estados Unidos, un gran mercado de drogas. Pero también tienes mercados locales en las ciudades ricas, ya sea por turismo o por origen, ¿no? Como pudiera ser Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, las grandes ciudades, pues hay dinero, hay gente que consume drogas y hay un mercado interesante, ¿no? Ya no podemos decir, como hace 20 años, que básicamente las drogas exportaban a Estados Unidos y ese era el problema, ¿no? Ya tenemos un mercado doméstico nacional importante también, ¿no? Y bueno, tienes plazas como Cancún, todo lo que es Quintana Roo, en donde hay mucho turismo y el turismo también consume drogas, ¿no? Entonces, por esto vemos estos pleitos en Acapulco o en Quintana Roo, en donde ya empieza a haber ejecuciones que le tocan a otros narcomenudistas, el pleito de siempre, o desafortunadamente ya turistas. Y esto es algo muy peligroso, ¿no? Porque gran parte de la vida económica de Quintana Roo, pues depende del turismo, ¿no? Claro, me llama un poquito la atención en el tema de homicidios Yucatán, que siempre había sido considerada una de las ciudades más seguras de todo el país y, sin embargo, aparece en rojo en esta ocasión en el tema de homicidios. Este, no, en el mes no nos aparecen. De hecho, Yucatán es el estado que no tiene rojos en el mes. No tiene rojos en el mes. Sí, no, en el mes de octubre. Y lo que sí reportas es cierto, es decir, sí ha tenido un incremento en homicidios, importante, en el año, ¿no? En el mes no. Déjame decirte, aquí tengo el semáforo en frente, que es gratis, puede consultar, no hay que ni siquiera registrar. Claro, lo puede consultar cualquier persona, el semáforo delictivo. La página es semáforodelictivo.org, si mal no me acuerdo. No, no, semáforo.mx. Semáforo.mx. Y de ahí pueden incluso ingresar a la herramienta que ya te permite interactuar con cifras, que es semáforo.com.mx. Pero para la gente así común y corriente de a pie, semáforo.mx, y ahí está la información por estado y demás. Entonces, este, mira, Yucatán en octubre tuvo muy poco homicidio, se reporta uno, y nos había subido mucho en junio, julio, agosto, septiembre, había estado en rojo, y hay una redacción. Ya en todo el año viene, estamos al cero, o sea, no hay ni para arriba ni para abajo en Yucatán. Pero los incrementos que de repente se ven, estos picos que tuvieron en marzo o en julio, tienen que ver también con actividad de narcotráfico, ¿no? O sea, hasta los estados más tranquilos como Yucatán no están inmunes a sufrir por este tipo de violencia, ¿no? Esa sería la conclusión. En San Luis Potosí, ¿cuál es la situación en estos momentos en cuanto a semáforización, Santiago? Mira, déjame darte todos los datos de San Luis. Aquí está donde podemos ver la parrilla del semáforo. San Luis Potosí tiene cinco rojos. Narcomenudeo está en rojo. Robo a vehículo está en rojo. Robo a negocio está en rojo. Robo, violación y violencia familiar. En amarillo tenemos homicidio, tenemos extorsión, tenemos robo a casa, tenemos lesiones dolosas. Y en verde tenemos dos delitos, que es el secuestro y el feminicidio. Entonces, pues está mezclado el panorama, ¿no? Claro. Ahora, si quieres, te doy un poquito lo que hemos visto en el año, el reporte del año. Por ejemplo, homicidios tiene un incremento del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los últimos meses no son tan malos. Los peores meses que tuvimos fue el primer semestre y digamos que ya el segundo semestre estuvo muy en rojo en San Luis Potosí y luego ya ha bajado y anda cerca de la media histórica. Pero, bueno, está por arriba de lo que están acostumbrados. Secuestro, ¿no? Por el contrario, hay buenas noticias. Hay una reducción del 7% casi todo el año, con excepción de marzo, ha estado en verde. La extorsión, que también es importante verla, estuvo en rojo en el verano y ya ahorita regresa a los amarillos. Tiene una reducción del 21% en el año. No es mala noticia. Narcomenudeo también tiene una reducción, aunque el último vez de 33%, importante, pero el último vez, en octubre, vemos el último mes reportado, vemos un incremento fuerte. Mi pronóstico es que se va a complicar este tema ahí en San Luis Potosí. Robo de vehículo, a diferencia, a diferencia de lo que sucede en el resto del país, ustedes ya llegaron a los rojos, había estado en los amarillos todo el año pasado, así empezó este año, pero ya se fue a los rojos. Tiene un incremento del 8%, se fue a los rojos desde julio. Y esto es preocupante, porque siempre el robo de vehículo está relacionado a crimen organizado y está relacionado al nivel de honestidad que pudiéramos encontrar en la fiscalía, sobre todo estatal, también en las policías, pero sobre todo en la fiscalía. Cuando opera bien la fiscalía del Estado, estos delitos bajan. ¿Por qué? Porque desarticulan a las mafias que trabajan en el robo a vehículo. Lo hemos visto en muchos estados. Y al revés, cuando no se trabaja bien en esto, hay un incremento. Robo a casa tiene un incremento del 4% en el año. Está en los amarillos, pero tiene incremento. Ya robo a negocio tiene un incremento importante del 25% en el año. Y los últimos meses de julio o junio en adelante, se ve una tendencia alcista muy pronunciada en el semáforo. Si ves la gráfica, lo entenderás. Luego entraríamos a los delitos sociofamiliares, lesiones dolosas, tenemos un incremento del 3%. Está empezando a bajar, como es normal en el año, pero hay un incremento. Esa es violencia generalmente en los barrios. En la violación tiene un incremento del 4% y no está bajando. Ya para esta época del año deberíamos verla en amarillo o en verde. Y por el contrario, tiene un incremento. Y esto es lo que comentábamos al principio. Violencia familiar, violaciones que se dan dentro del hogar. Generalmente las víctimas son niños y niñas o mujeres adolescentes. Y los violadores están en casa o muy cerca de casa. O parientes cercanos, o el novio, o el exnovio, o el vecino. Este tipo de cosas que nos ha incrementado el riesgo la pandemia y el confinamiento. Violencia familiar, un incremento muy importante del 18%. Urge hacer algo al respecto. Ya debería estar en verde o en amarillo para esta época del año. No lo está. Y es más de lo mismo. Nos ha fallado la estrategia de prevención. Y por último, feminicidio tiene una reducción del 9%. Entonces, es que no está mal en el año. Son pocos casos. Ha estado básicamente en los amarillos todo el año. Eso es lo que te puedo comentar. Claro, que son temas de suma importancia, Santiago. Y que seguramente vamos a tener que también exigirle a nuestras autoridades que pongan atención en estos focos rojos, los cuales, como tú dices, tienen mucho que ver también con la actuación de nuestras propias autoridades. Sí, hay delitos en donde podemos participar los medios de comunicación y las ONGs y bajarlos, como es la violencia familiar, o ayudar a bajar, ¿no? Como es la violencia familiar, la violación, el solo hecho de dar a conocer la información. Y ahí en nuestra página incluso tenemos dos secciones muy importantes para prevenir violencia familiar y violación. Pero lo que yo le diría al auditorio, no se confíen, tengan cuidado. Mucho tiene que ver con la falta de comunicación en la violencia familiar. Comuníquense bien, primero con ustedes mismos, luego con su pareja. Cualquier problema es mejor expresarlo verbalmente, por más grave que sea. A estarlo guardando, 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 y luego surge, se explota la violencia. Y en violación, cuidado, el exceso de confianza es el principal caso de riesgo. No debemos dejar a nuestros hijos en manos de nadie, muy atentos al lenguaje corporal de los niños, de las niñas, porque a veces los pequeños no nos hablan con la voz, nos hablan con el cuerpo. Pero podemos leer esto y las mamás son muy intuitivas. Cuidado, porque el violador, insisto, está cerca de casa o en casa. Y en los otros temas, sí, en efecto, el semáforo delictivo es justamente darle información, una herramienta a la población para que le exija mejores resultados, ya sea a su autoridad municipal o a su autoridad estatal o a la federal. Hay temas federales, hay temas estatales, hay temas municipales. Para eso es, para estar atentos, a ver qué está pasando y exigir mejores cuentas. Perfecto. Santiago Roel, director del semáforo delictivo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta videollamada y esperemos que el próximo mes podamos tener mejores noticias y que nuestras autoridades y nosotros también estamos haciendo algo para cambiar precisamente estas cifras. Hay que exigirlo, no hay que esperar, hay que exigirlo, hay que demandarlo. Las buenas democracias siempre presionan a su autoridad, no confían en ella y datos ayudan a esta presión. Así es. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales y también no olvide consultar nuestro periódico Impreso, Plano Informativo. Hasta la próxima.